Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Descubriendo la Felicidad, donde escucharás temas que te ayuden a descubrir la extraordinaria persona que eres. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero estés disfrutando de este maravilloso domingo. Hace bastante calorcito, ¿verdad? Hoy estamos a 11. Ah, perdón, estamos ya a 12, ¿verdad, cabina? ¿11? A 11 de junio y pues este del 2023, chicos. Bueno, pero pues ya saben este clima tan caloroso y rico que podría en algún momento de algunos estados estar rico, pero bueno, aquí en la Ciudad de México nos estamos acostumbrando a este clima. Y pues bienvenido a tu programa. Como sabes, siempre te comparto que estoy feliz de estar aquí y compartirte temas que te ayuden a ser esa extraordinaria persona que muchas veces elegimos ser. Y bueno, que este dominguito, un domingo antes del Día del Padre, hoy te traigo un tema maravilloso, sobre todo para las mamitas, para las mujeres, para las chicas guapas. Bueno, creo que todas somos guapas y bonitas desde nuestro interior, ¿verdad? Y bueno, también por fuera. Pero es un poquito para ustedes, este tema es un poquito más para ustedes porque sabemos que para el próximo domingo es Día del Papá. Y pues hay que empezar a prepararnos esta semana que viene para ver qué extraordinario vamos, qué cosas extraordinarias vamos a hacer para ese día. Y por eso elegí traerte este tema, un tema maravilloso que es formas diferentes y bonitas para decirle a tu esposo, a tu novio que realmente lo amas y lo quieres y que está presente en tu vida. Y bueno, ¿a quién? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿A quién no le gustaría saber que lo quieren? Yo creo que a todos, ¿no? Hasta inclusive a tus hijos, a tus pequeñitos. Yo creo que a todo ser humano nos gusta y nos emociona que nos digan que nos quieren. Y de eso se trata. El tener, tener alguna dinámica, ser extrovertida, no sé, ser loquita para decirle a tu esposo o a tu novio que lo quieres, que lo amas en este momento. Y por, y pues decidí compartirte este tema porque se me hace muy bonito, se me hace, se me hace muy bonito porque cuando tú lo llevas a cabo en tu vida son resultados extraordinarios porque recordemos, si es que viene el próximo domingo el día del papá, no nada más decirle y festejarle ese día al papá que es una extraordinaria persona o festejarle su día como papá, sino creo que todos los días de nuestra vida o que estás al lado de él, ya sea tu esposo o tu novio, compartirle que realmente lo amas y que realmente es importante para ti. Y no nada más en días especiales, que sean en días seguidos o que siga presente en tu corazón esa persona que está a tu lado. Y pues principalmente que va a ser el día del padre y cómo no, y cómo no reflexionar, qué podemos hacer para que tú puedas compartirle, compartirle a tus hijos que es una persona extraordinaria, que el papá que tienen es una persona extraordinaria, pero todo empieza de nosotros mismos. Y es eso. Y pues este, qué padre sería que tú, que tú le compartas a tu pareja o a tu esposo o a tu novio que lo quieres y más cuando tu pareja ha tenido días difíciles, que su día, que sus días han sido difíciles o que ese día fue muy difícil para él. El que tú estés como esposa o como novia para él, ustedes no saben cómo hacen cambiar desde esa forma de ser a tu pareja. Yo creo que le gustaría, como te digo, a todos nos gustaría que nos dijeran que nos quieren y que están presentes cuando tenemos problemas o cuando nuestro día fue difícil y cómo no hacerlo con formas bonitas, ¿verdad? Que muchas veces cuando o hay ocasiones que te he compartido que elegimos casarnos y y tener responsabilidades porque cuando elegimos cuando elegimos que casarnos es porque iban a incrementar nuestras responsabilidades en nuestra vida porque hay muchas cosas detrás o delante del matrimonio. El aprender a ser papá, el aprender a ser esposo, todo ese tipo de circunstancias, situaciones para formar una familia. Y muchas veces se nos olvida porque también les he compartido que vivimos en automático y como vivimos en automático y tenemos, digamos, en cuestión papá, tenemos más presentes esas responsabilidades y lo que hacemos es trabajar en ellas, ok, pero se nos olvidan las personas que están a nuestro lado. Sabemos que estás dando tu mejor versión como esposo y le estás echando muchas ganas a cumplir esas responsabilidades que necesitas. Y empezamos a entrar en esa monotomía de vivir en automático, de sentirte a lo mejor seguro porque ya tienes a tu pareja y por eso empiezas y por eso le das más importancia a las responsabilidades y piensas que todo va bien, pero pues pues hay ocasiones en que no, hay ocasiones en que no y por eso estas formas bonitas de decirle a tu pareja que lo quieres y más a tú siendo mujer que estamos hablando en ese tema para hacer sentir bien a nuestro esposo, a nuestro o a nuestro novio. Y bueno, algo padre que puede funcionar y que por eso de verdad te lo comparto con mucho corazón, desde mi corazón y con mucho amor, que empieces a, que empecemos a ver las cosas de diferente manera y hacer sentir a nuestra pareja importante. Y no sé, podría ser este, que empieces con pequeños textos que quieras compartirle, esos pequeños detalles, no sé, un detalle que se lo puedas escribir y ponérselo en su cartera o ponérselo en este, no sé, en su saco, en su pantalón. Porque como te digo, muchas veces nos olvidamos y como papás nos vamos más a las responsabilidades y a las circunstancias que pueden llegar en nuestra, en nuestra vida. Y nos olvidamos de esos detalles, de esos detalles de seguirnos enamorándonos, de seguirnos, de seguir sintiendo que nos aman y que, y que amamos por estar más enfocados en esto, en esta, en estos temas que, que no nos dejan ver más allá. Y pues yo creo que sería padre, ¿no? El, el que empecemos a, a este, a cambiar, a transformarnos. Ahorita estaba compartiendo que para mí no es como muy válida la palabra cambio, porque cambio, puedo, puedo cambiar cualquier cosa o me puedo cambiar, cambiar de lugar, pero sigo siendo la misma persona. Y a mí me encanta decir la palabra transformación, transformarte, apoyarte, descubrir qué pasa contigo, esa transformación para que cuando tú hagas un cambio, vayas de diferente manera a ese, a ese lugar a donde eliges estar. Y, pero ya vas transformado, no vas cambiado. Y por eso te comparto que para mí es más valioso la palabra transformación que el cambio. Y bueno, creo que también es bien importante mantener esa conexión con tu novio, tu pareja, porque es, él es la única persona que podría, desde el amor, escucharte. Ay, se van a presentar muchas personas en tu vida a quien tú, a quien tú le puedas contar y te pueda, y te puedan escuchar. Pero si tú trabajas el que tu pareja pueda estar contigo, no sé, si tienes el sueño de estar con él hasta que estén viejitos, pues, ¿por qué no trabajar este tipo de detalles? Y más que se trata, que viene, te comparto que viene el día del papá, ¿no? ¿Qué mujer, en qué mujer nos tenemos que transformar para nosotros hacer sentir bien a nuestra pareja? Y bueno, como te compartía, muchas veces esas situaciones de circunstancias o de responsabilidades no nos dejan vivir un noviazgo o un matrimonio tranquilo y feliz, o lo dejas sin crecimiento, podría, te podría compartir. O sea, es tu esposo y nada más, pero no vives cosas maravillosas que puedas tener con él. O sea, hasta nada más con el simplemente hecho de decir esposo, pero ¿qué hay más allá de tener un esposo o de ser un esposo? O de ser papá, ¿no? Eso es lo que te, eso es lo que en estos momentos te quiero compartir. Creo que es importante, es importante y siempre te voy a compartir que para mí, mi manera de pensar, sé que es muy, pero muy importante la familia. Y todo empieza de papá y mamá. Y si tú estás bien con tu esposo, pues, te imaginas qué resultados vamos a tener, pero es empezar a transformarnos nosotros. Recuerda también que la llave a la felicidad es conocerte a ti misma y tú solamente vas a saber qué es lo que pasa contigo. Pero si incrementamos estos pequeños detallitos, vas a empezar, vas a empezar con algo y de eso se trata. Empezar a hacer cosas extraordinarias y es donde te empiezas a dar cuenta que eres una persona extraordinaria. Desde este momento eres persona extraordinaria, desde el momento que tú estás escuchando esto, este tema. Y decir, y decir a la, a la, a la, a la persona que, que está a tu lado que lo, que lo amas o lo quieres, es algo de verdad extraordinario. Eso es extraordinario. Sé que a veces necesitamos que nos recuerden que nosotros queremos a las personas. No sé si a ti, tú estás en este, en este punto donde tu pareja te dice o te hace, o te ha hecho la pregunta, ¿me quieres? Y yo creo que no se trata de eso. A muchos de nosotros nos gustaría que, que, que nuestra pareja nos escuche o supiera realmente qué es lo que estamos pasando. Y también viceversa, nosotros saber qué es lo que está pasando con ellos, que, 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 que este, que nos cuenten. Mi, mi esposo te comparto que mi esposo me decía, oye, es para ti, es que yo no soy ni mago ni adivino para saber cómo te sientes. Y sí, es cierto. Había ocasiones en que yo estaba enojada y, y pues realmente, o sea, que decía, me compartía mi esposo, ¿qué onda? O sea, yo no soy adivino para saber cómo, cómo estás, cómo te sientes, qué tal te fue en tu día, o qué, o qué te pasó en tu día. Y está en esto. Yo creo que es importante decirnos que si estás con tu pareja, porque por algo estás con tu pareja también, es porque te importa, porque lo quieres y, y porque visualizas una familia y, y visualizas probablemente estar con él hasta que estén viejitos, ¿no? Y, y si no, pues este, yo creo que pues es importante también ver qué onda, qué pasa con ustedes, que podían tomar, que pueden tomar otra decisión. De, de este, sí, tomar una decisión que sea bien para los dos, pero si estás con él, es por algo. Entonces, yo creo que por eso te invito a que te sigas transformando y que visualices cómo estás, y que compartas que realmente lo amas y lo quieres con pequeños detalles, que eso de verdad, como te digo, es maravilloso. Y bueno, si, si muchas veces se nos olvida, pero es importante, yo creo que es importante trabajar en eso para recordarle a nuestra pareja que realmente la amamos, o a nuestra novia que realmente la amamos. Y bueno, pues vamos a seguir con estas, con estas formas de, de este, de decirle a tu pareja que lo, que lo quieres. Y bueno, también este sabemos que, o sabemos, o vas a descubrir que sigue la chispa, la chispa del amor que tú le tienes a tu pareja y que probablemente, a lo mejor ahorita te sientas confiado, tienes confianza porque está a tu lado. Pero esta, esta chispa del amor, cuando no la hacemos crecer, pues por eso, precisamente luego vienen esas preguntas donde te dicen, ¿me quieres? ¿De verdad me quieres? Y cuando, recuerda que cuando nos hacemos preguntas a nosotros mismos del tema que queramos hacer o de lo que queramos resolver, es, este, es maravilloso porque es como si tu cabecita, si tu cerebro empezara a trabajar, a ver qué, qué hace falta para yo poder hacer y para poder hacer las cosas y compartirle realmente, por ejemplo, en este, en este tema, ¿cómo podré hacer? ¿Qué, qué, qué mujer tengo que ser para que mi esposo sepa que lo quiero o qué cosas tengo que hacer para que mi esposo vea que lo quiero y que lo, o que lo amo? Y de eso se trata, yo creo que se trata de seguir teniendo esa conexión como pareja y esa chispa como, como esposos o como en algún momento, por eso elegiste, la elegiste, como, lo elegiste como tu esposo o como tu novio en este momento lo, lo, está contigo y pues seguimos, yo creo que lo importante es no dejar que, 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 que lleguemos a la, a la rutina, a, a esto, esta, este tema del que te digo, del que vivimos en automático. Si ya te sientes así, a ver, nuevamente hace la pregunta, a ver, ¿qué mujer tengo que ser? Yo no quiero estar en la rutina y quiero que, y me gustaría y quiero que mi, que mi matrimonio siga desde el amor y entonces aquí lo importante recuerda que nosotros no vamos a hacer cambiar a las personas para poder obtener lo que queremos. Primero necesitamos y elegimos cambiar nosotros mismos para poder compartir y cuidar de lo que tenemos y entonces cuando tú das de lo que tú tienes el amor, desde el amor, las personas se quedan contigo y empiezan a ver que realmente los, los amas desde, desde nuestra transformación. Eso de verdad que, que es maravilloso. Por eso siempre te seguiré invitando que este, que si ahorita estás en el punto de, 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 no sé, de este tema, de ser víctima de tus circunstancias, pidas ayuda. Porque solos, recuerda que también solos, solos y solas no podemos. Siempre es importante pedir apoyo y siempre te he compartido que leas, que investigues, que preguntes y es ahí donde vas a descubrir quién es el que está mal, si tú o la persona que está a tu lado. Y bueno, bueno, seguimos con estas formas de, de, de decir que, que, que amamos a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestro novio. Y bueno, una de, otra de las formas también, este, que, en la que podemos caer en, en la rutina, es, y que, pues se nos hace fácil cuando te pones a hablar circunstancias con, con tu pareja o con tu novio, ¿no? Eso, es fácil hablar de eso. Pero, ¿qué pasaría si tú hablas diferentes temas que ayuden a, a que nuevamente salga la chispa, salga la creatividad, la mujer que, creativa que eres, porque todos somos creativos. El, un libro que te quiero recomendar que leas es el libro, el poder de la intención. Ahí, el, el, el escritor nos explica que debemos de tener siete máscaras y una de las máscaras es el amor, que ese es el principal, y la otra máscara es la creatividad. Y entonces, si nosotros utilizamos la creatividad en esta, en esta relación que tenemos como esposos, ¿te imaginas? ¿Qué, qué tanto no, 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 no podríamos hacer como familia? Y de eso habrá el libro. El libro está maravilloso, ¿eh? Te lo recomiendo que lo leas. Y bueno, yo creo que los hombres, ahorita que estamos hablando, que se acerca el Día del Papá, todos los hombres tienen esa necesidad de escuchar que, bueno, no creo que todos los hombres, bueno, a lo que quiero llegar es de que, hablando ahorita de ellos, yo creo que ellos como hombres tienen la necesidad de escuchar que lo, que lo quieren, y más si viene de su pareja, de la persona que, que puede ser el pilar, su, 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 su compañera de vida, sería tan importante escucharlo de ella. Y entonces, ¿por qué no decírselo? Ajá. Y bueno, ahorita ya de esto que te he comentado, yo, yo te invito a que tú te, y tú agarres un minuto de, de tu, de tu tiempo, y te sientes, te sientas, y pienses, y reflexiones, y, 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 y digas, a ver, ¿cómo estoy como pareja? Probablemente ahorita estés feliz y estés contenta con tu, con tu esposo. Pero, pero si no, pues entonces, a ver, ¿hace falta chispa en mi, en mi matrimonio? ¿Me hace falta más enamorarme de él? ¿Me hace falta más que él sepa que yo lo amo y, y, y lo quiero? O, o como novios. Y el chiste aquí es de que compartamos este amor que tenemos, que tenemos hacia ellos. Porque recuerda que, como decía mi esposo, él no está divino. Y si yo no le digo, pues no va a adivinar que lo amo, ¿verdad? O que lo quiero. Pero también hay otras formas de decirle que lo queremos, pero creo que aquí lo importante es desde que, desde este punto que le digas que lo, que lo quieres, y hacer cosas que le hagan sentir bien a él, y que realmente él sepa que, que él es importante para ti. Y empecemos con estas, este, con estas formas de, de decir, y que probablemente vas a decir, ay, qué cursi, Pati, o ay, qué cosas, o qué, qué significativas son estas cosas que va a decir Pati, ¿no? Pero son, son simples, y que por, y que no las vemos cuando estamos en la rutina, y que no las vemos cuando estamos en estas, en este momento de, de que nuestras circunstancias nos ganan, o de que nuestras responsabilidades nos ganan, y nos ganan, y por eso le echamos, o le echamos más ganas al trabajo, y nos dicen, cuando tú le compartes a, a tu pareja, o a tu esposo, pensar en ti, me hace, me hace sonreír, este pequeño detalle, el que le digas a él, que, que él, que él, que pensar en él, te hace sonreír, pues, ¿cómo no vas a hacer sentir a tu esposo? O sea, son, son pequeños detalles que le puedes hacer el día, hasta, hasta tu novio, a tu esposo en el trabajo, y esta es una forma sencilla de que se sienta especial tu, tu pareja. La otra forma es, de comentarle, me siento especial cuando estoy cerca de ti, ¿te imaginas? O sea, estas palabritas se nos olvidan cuando ya estamos casados, porque estamos en esa monotomía, como dice Shakira, y en esta, en esta rutina del día a día, que nos olvidamos de estas palabras que nos hacen sentir bien. Pero si tú le compartes esto a tu novio, a tu esposo, ¿te imaginas? O sea, va a seguir creciendo el amor en, en ustedes, y si ustedes tienen amor, van a poder educar y compartir a sus hijos desde el amor. Y la otra forma es, tengo mucha suerte de tenerte en mi vida. ¿Te imaginas? Tengo mucha suerte de tenerte en mi vida. Al que tú le compartas esta frasecita, esta forma de decirle a tu esposo o a tu novio, que estamos hablando de eso, pues, es, te hace sentir bien. Ya sea, ahorita, bueno, este tema es relacionado para, para, para este, tu esposo o tu novia, pero si tú, chico, esposo, lo comprendes al contrario, si a ti te hace falta y lo puedes compartir con tu esposo o tu novio, genial, estaría genial. Y, y bueno, seguimos. Eres mi distracción favorita. O sea, ¿te imaginas? En nuestro día a día nos distraemos muy fácilmente de, de, de muchas cosas que se presentan en nuestro día. La tele, el celular y eso, o sea, muchas, muchas cosas, yo soy, platicas mucho, no sé, te distraen muy rápido. Y que le compartas a tu, a tu, a tu esposo, oye, mi mejor distracción eres tú. El que le envíes un mensajito, son, son detalles muy, muy, este, muy, muy padres. El, la otra que le podrías, ay, esta me, esta me gusta. El que, el que tú como novia, como esposo, que si tu esposo en estos momentos no está contigo, pero si le, en lugar de enviarle un mensajito de buenos días, el que tú le digas, hola guapo, es un mensajito que de verdad que vas a hacer sonreír a tu, a tu esposo o a tu novio, a tu novio si no está a tu lado, ¿verdad? El que tú le puedas enviar un mensajito de que le digas, hola guapo, o sea, es algo que de verdad hace sentir muy bien a las personas. Estoy tan feliz, la otra forma, estoy tan feliz de que estés en mi vida. Y pues sí, eso, si tú te sientes así, se lo compartes, qué padre, porque es aquí donde yo te decía que muchas ocasiones nosotros lo tenemos así en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no se lo decimos a la persona que está a nuestro lado, a la persona que amamos. Y pues, como dices, pues no son magos, no son adivinos, ¿no? La otra es, significa todo para mí. Hacer sentir de esta forma a la persona que está a tu lado, a tu esposo, a tu novio, pues es maravilloso, ¿no creen? La palabra maravilloso y extraordinario son palabras mágicas para mí y por eso me gusta mucho compartírselas. Y hacer sentir que él es la persona más importante en la jerarquía de las personas que están a tu lado, ¿te imaginas? ¿Cuántas veces también hemos escuchado que esposos le dicen a las esposas, es que quieres más a tus hijos o atiendes más a tus hijos que a mí? Cuando sabemos que no es así y caemos en esa en esa victimes, ¿no? O caen en esa victima de, pues, decir que qué onda, pero es ahí cuando nos enfocamos más en las responsabilidades y nos olvidamos de la persona de la cual nos enamoramos, de la cual elegimos casarnos y tener a nuestros hijos. Y, pues, sigue, sigues haciendo sentir maravilloso a tu pareja. ¿Eres mi persona favorita? Que sea, hay una canción. El compartirle esta frase a tu pareja, o sea, tu persona favorita, pues claro, o sea, el que tú sigas enamorado y sigas teniendo planes con tu esposo y sueños, es algo, descúbrelo. Yo te invito a que lo descubras y que cómo te sientes al ser, al transformarte o elegir ser una mujer así, una mujer que comparte qué es lo que siente y comparte amor para hacer sentir a su pareja. Haces que mi corazón cante. Esta frase también me encanta porque cuando tú estás enamorada y se lo compartes a tu pareja de esta forma, tú estás feliz y feliz haces las cosas durante el día y, como sabemos, las circunstancias y las responsabilidades las tenemos, pero si las vemos de diferente forma, les damos la vuelta rápido. Y, bueno, pues, la otra es, no pensé que fuera posible amarte, amarte más hoy que ayer. O sea, ¿te imaginas el que tú elegiste tenerlo como esposo, como pareja, como novio, y que te sigas enamorando de él y que le compartas que lo amas hoy más que ayer? Es algo, algo padre porque entonces haces pensar a la, a la, a la otra persona que está haciendo bien las cosas y que están, están en el lugar correcto y está con la persona correcta, la persona que amó, que ama y, y que elige estar con ella, como te comparto. Es, puede ser desde, este, hasta que estemos viejitos, ¿verdad? Hasta que estén viejitos. Elegir, o tú como novio ahorita, elegir estar casado con ella. Y, bueno, pues, es, es, es lo que, lo que te, lo que te quiero, lo que te quería compartir y hablando, pues, de este tema que para el próximo domingo es Día del Papá. Y espero, y te comparto, y te, y, y te comparto que, pues, tal vez esta semana que, que viene, tú empieces con otra forma de pensar y puedas compartirle a tus hijos que su papá es una persona extraordinaria. Y empieces a trabajar día con día con ellos para que el día, el día del papá, ellos lleguen con otra conciencia y que no simplemente se queden con el hecho de que tengan que hacer como una fiesta o reconocer que es papá, ¿no? Que ellos sepan el papá extraordinario que tienen, que tienen a su lado. Y, pues, bueno, pues, te deseo todo lo mejor. Bendecida tarde, te mando un fuerte abrazo y gracias por ser y estar. Bye. Gracias por ser y estar. Me pueden encontrar en Facebook como Patricia MK, en TikTok como Pati Pérez MK y, pues, los espero para la próxima semana con temas maravillosos.